Bueno, estos hombres, vean, qué trabajadores, andando, se fríen trabajando, pero llegó la hora de comer, y lo merece que los lleve a comer. Vámonos a comer. Vámonos. Levanten la cabeza, no se chivide, y ronqueen el resueño, vamos. Este hombre trabajando, vámonos a comer. Vámonos. Pero va a ser una sorpresa, le voy a llevar a un lugar con un colega muy bueno. Vámonos a conocer nuevos taquitos. Vámonos. Miren, pues yo, mis trabajadores, vámonos a comer. Vamos a ver, están emocionados porque, según eso, los llevo a un lugar de lujo, van a ver. Y estos hombres vienen a preguntar y preguntar, ¿y qué a dónde los llevo a comer? Estamos esperando, a ver, ¿para dónde vamos? Están desesperados, pero con paciencia, con paciencia. Mírenlos, mírenlos, aquí los traje de restaurante de lujo. Ay, papá. Eh, qué bueno. Qué bueno. Miren, aquí, ah, eh, todo, eh. Y luego, lo más bonito es que es agua de frutas, miren. Eh, qué bueno. Aquí estamos en la PAM, y la, ¿ah, el de aire o no? No sé. Aquí al aire libre, fresco, miren. Eh, qué tal este hombre ahí, todo, ves. Eh. Eres, ay, mira, mira. Miren, mueres, añora, se chivea, se chivea. Todo, ves, to hermano, se chivea, se chivea. Ah, es que, estamos esperando los tacos. Ay, a ver si puede. Ah, verdad, mira. ¿Cómo se va de estos? Miren nomas Se ve deli deli con sus papitas todavía Miren la tortilla como adobadita Ahora sigo yo, miren Muy bueno Bueno, taquitos Esa tortilla, no sé qué, tiene un saborcito muy rico Fue bajando ya con sus marquitas y las puertas Ya no le falta pintarle, ponerle su coque ahí Están trabajando en esta Miren como que no le da aquí la puerta Falta ya nomas pintarse Que se quede bien pintaditas Y ya está listo Yo aquí oyendo su música bien relax Bien tranquilos Bajando hasta de noche Pero ya estamos acabando, es el último cuarto, ¿verdad? Es el último, me va a ir Ya estamos aquí, haciéndonos los pegamentos finales Falta es pintar las cosas de adentro Y miren, ya está el piso Y su búbula ¿Cómo quedó? Ya no nos falta pintar de abajo La madera en las puertas Y quedó listo El último cuarto Este era nuestro cuarto de Irma y yo Ya tiene Cortinas Y ahí está ya Bueno, esto es todo Ahí va el avance Y luego Ya les vamos a mostrar el final ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó la casa, eh? Hay que mostrárselos Gracias Gracias.